Los miembros de la Casa del Adulto Mayor se encuentran sumidos en tristeza y la incertidumbre debido a que este importante centro de convivencia sigue cerrado desde diciembre del año pasado. La causa de este prolongado cierre es que el inmueble fue dado como comodato y actualmente hay deudas pendientes que impiden su reapertura. El problema es que como pidieron que sea comodato, comodato de la Casa del Adulto Mayor, que pertenece a la asociación, es el problema y ha habido muchos que tienen que primero arreglar y todo eso. Entonces tenemos como decir una deuda de 300 y pico de eso que se paga todos los años y es imposible nosotros pagar toda esa cantidad de plata. La Casa del Adulto Mayor ha sido un refugio y un espacio de alegría y recreación para muchos adultos mayores ofreciendo una variedad de actividades diseñadas para su entretenimiento, salud y bienestar. Sí, nos está perjudicando bastante porque allá los hacen hacer ejercicio, ahorita no estamos haciendo ejercicio y eso nos hace mucha falta. Y siempre estamos como de caída y allá los hacen hacer muchas cosas. La esperanza de que las puertas se reabrieran en enero se desvanecieron al enfrentarse a la dura realidad y que el centro permanece cerrado todavía. Salimos el 22 de diciembre y dijeron que para enero o febrero más tardar, pero ya estamos en marzo y todavía no se abre la Casa de los Adultos Mayores, a donde hay muchos abuelitos que necesitan, tienen necesidad de ellos estar allá en la Casa de los Adultos Mayores. Para TVN Noticias informó Alejandra Rodas.